qué tal decimo quinta etapa de este tour de francia 2022 seguimos por el macizo central pero con una jornada a priori no para los hombres de la general más de 200 poco más de 200 kilómetros de recorrido entre rodes y carcassonne una jornada donde estará protagonizando el calor y una jornada bastante quebrada 2.400 metros de desnivel positivo bastante quebrada como digo aunque tan solo hay dos puertos de tercera categoría los dos en tornados 4 kilómetros 45 kilómetros y en torno al 5% de pendiente media el último de ellos se con una falta de 47 kilómetros para línea de meta y esto es un punto importante porque a partir de ese segundo puerto de tercera categoría el terreno será básicamente favorable y los últimos metros serán llanos una jornada muy impredecible la lógica y la razón nos dice que debería de llegar una fuga pero también podría ser una oportunidad para los sprinters si logran pasar ese terreno quebrado así que una jornada con mucho bueno pues interés con mucha muy poca facilidad de predecir y una jornada donde veremos que puede pasar cualquier cosa yo no me la perdería que estamos a domingo y nos queda una semana tan solo del tour de francia